Y aquí vamos a ver Y aquí vamos a ver Por aquí paso volando Una cala que amarilla Una cala que amarilla Por aquí paso volando Y es un piquito de mamá Una rosa de castilla Que el viento la deshojaba Como blanca maravilla María Chinchena se fue a dañar La orilla del río Muy puntito al mar María Chinchena se está bañando Y el techador por su casa pasando Y le decía María María No techos en tu casa Ni techos en la mía Ni techos en tu casa Ni techos en la jena Ni techos en la casa De María Chinchena Música 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 Era Era de madrugada Cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Era de madrugada Cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Música Era de madrugada Cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Música Ya llegué y estoy aquí ¿Por qué andas preguntando? Ya llegué y estoy aquí ¿Por qué andas preguntando? Que por ahí andas creciendo Que por ahí ando suspirando Que por ahí andas creciendo Que por ahí ando ve llorando Les diré Respirera que no Si acaso ando suspirando Música Música Que viva mi tierra Michoacán Y de él me echarán la pa' brindar Que Juan Colorado ya se va Montando su cuerpo el huracán Música Música Música